bueno estamos llegando al lote 10 del orden donde hemos encontrado una hermosa pareja de peludos en época de apareamiento como verán las hembras más grandes pero el peludo lo que le falta de grande lo tiene de para abajo y le pega esos golpes toros pero la peluda quedó sentida y ahora le llega la condena de morir como culeres hijo de puta que suerte vemos aquí los peludos están disparando pero están pegados como para no mira están acaballetados los peluditos están acaballetados están acaballetados como disparan se ve que están en miedo pero el amor puede más el amor de la fuerte es cuando hay afrecha y afrecha y se despegaron señores estos bichos no Gracias.